¿Qué desaparecería dentro de la Procuraduría? Bueno, aquí... ¿Inruyendo su cargo, supuestamente? Bueno, la verdad es que definitivamente el fortalecimiento de las instituciones pues se da precisamente con cambios y modernizaciones las mismas. Y el modelo que se está siguiendo aquí, pues es un modelo a nivel federal que no existe el tema de desaparición, porque es necesario que sigan funciones de ambas instituciones. Lo único que se hace es una, como mencionas tú, una reestructuración que la veremos en fecha próxima, porque ahorita lo único que tenemos es la iniciativa que se presentó para la reforma constitucional que debe seguir todo un proceso en la legislatura. Entonces, hablar ahorita de la estructura en sí, pues sería adelantarnos un poquito, ¿verdad? porque apenas se está en análisis. Yo sé que vamos a ser invitados, tanto la Procuraduría como la Secretaría de Seguridad Pública para trabajar en conjunto con el área que corresponde a la Secretaría General de Gobierno. Entonces, pues sería adelantarnos, ¿verdad? En cuanto a la estructura. Aunque hay dos estados que ya la tienen funcionando como tal, que es Jalisco y Chihuahua. ¿Favorecería más a la implementación de justicia que haya un fiscal en lugar de una procuradora y un secretario de seguridad? Definitivamente los cambios siempre son buenos y yo creo que no tendría ninguna influencia determinante en la operatividad del nuevo sistema. Este está operando adecuadamente con los principales actores.